¿Cuál es el brillo de la griega? Una griega, pasa que hay brillo de... Aquella es una vedet. Esto es como una vedetona. Sí, cabaret. De cabaret. Ahí va. Una vedetona, como así, muy zafada. Sí, es de cabaret. Sí. Bueno, acá tenemos como una especie de, no sé, marina o no sé qué. Sí, es como una rueda grande acá. Algo raro, sí, no sabemos todavía. Bueno, esto es un brindis. Ese está re lindo, muy grande. Está lindo. Estamos brindando esa flecha atrás. La mía, la flecha está barra. Está barra. Una francesita ahí bajando. Excelente, caminando. Seguimos esperando invitados a la exposición. Hola, Beatriz. Bienvenida a la exposición del artista plástico, Damián de Sama. Ay, no, 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 no. Muy bien. Sí, hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola. Hola, acá, pará. Qué besado. Qué besado. No, vamos a ver los cuadros, a ver. Alguien va a decir, bueno, no tengo que... Acabo de ver llegar en este preciso instante. Acá, un satélite. Un satélite. El otro amor del universo, alguna estrella está haciendo una exposición como esta. O no. O no. Me llama la atención este. Este es tipo Cachimira. ¿Por qué? ¿Por qué eligió un motivo así, no? Digo Cachimira porque ahí dice Cachimira. Ahí está, Cachimira. Está interesante igual. Sí. O sea, como que muestra... No, acá es la cosa como el artista. Muestra como es un poco de lo que es la actualidad. Yo tenía una entrevista al artista de por qué eligió este motivo o el otro. Claro, pero esta es otra parte de la exposición. Es lo que nosotros pensamos, no lo que el artista piensa. Viste, acá veo como mucha realeza. Sí. Mucha realeza. Me gusta este. El de la reina... Sí, me gusta el artista. La reina de Holanda. Ex. Bueno, es ex reina porque acá tenemos a Máxima, que era princesa, pasó a reina argentina. Se enamoró del hijo para que todas las mujeres aprendan a enamorarse de cosas. Todas las mujeres pueden llegar a ser reina. Si Máxima puede llegar a ser reina, todas pueden llegar a ser reina. Tranquista. Qu circuito. El de la reina